Por estas vías que atravesan por el estado, hágalo con mucha precaución, es fecha, son fechas en las que las carreteras están llenas, hay mucho, mucho tráfico, una muy intensa carga vial. Y también si usted tiene familiares del otro lado, allá en Estados Unidos, y tienen pensado venir a México, recomiéndeles que utilicen las vías de comunicación de Coahuila, que pasan por Coahuila, debido a que en otras zonas del norte, incluso del centro del país, pues se está la inseguridad a todo lo que da esto. Esto fue lo que le sucedió, al menos, a una caravana de paisanos que venía de California y de Arizona, allá en Estados Unidos, hacia Guanajuato, que fue asaltada por un grupo de hombres armados. Esto en la carretera federal 45, ya en territorio de Zacatecas. Zacatecas es una entidad muy, muy golpeada por la inseguridad en los últimos meses. Los viajeros fueron abandonados en el tramo entre las comunidades de Cieneguitas y Félix U. Gómez, desde donde comenzaron a caminar ya sin sus pertenencias, además de que entre los viajeros se encontraban varios menores de edad. Las autoridades que atendieron la situación indicaron que los afectados recibieron, sí, asesoría y acompañamiento de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. Sin embargo, sin embargo, y a pesar de los operativos montados en coordinación con la Guardia Nacional y elementos del Ejército allá en aquella entidad, ¿qué cree? Pues ni los robados ni los responsables han sido localizados y así seguirá el asunto. Tenga mucho cuidado al circular, sobre todo por las vías de Zacatecas. Si usted tiene conocidos o familiares allá en la Unión Americana que van de camino hacia el centro sur de México, hágales la recomendación de tomar caminos que pasen por Coahuila que han demostrado ser un poco más, un poco menos inseguras, un poco más seguras que los caminos que comunican a otras entidades. Sí, quizás son desvíos que pudieran significar horas y horas adicionales de camino, pero más vale llegar seguros, más vale llegar tarde y de una manera segura.